Hola a todos, aquí os traigo el siguiente vídeo de fotos con suscriptores que como veis vuelve a salir rapidito, siempre que me vayáis enviando fotos estos vídeos salen muy rápido lo único que vuelvo a recordar, calidad por favor 1080p que todavía me seguís enviando fotos a 720p y en esa calidad tengo que aumentarlas muchísimo y tengo que estar retocando las para que se vean medianamente bien, por favor que la calidad sea 1080p si las sacáis de la play y os las enviáis por psapp van a llegar en 1080p no tendréis ningún problema y si no las podéis descargar del social club de rockstar que también van a ser a 1080p y sin más os dejo con las fotos Gracias por ver el video. 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 Gracias.